Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La famosa conductora Cintia Rodríguez no ha dejado de causar impacto en las últimas semanas, pues como se recordará a finales del mes de mayo, decidió renunciar a su trabajo en Azteca. Luego de 17 años al aire y abandonó sin más el programa Venga la Alegría. A semanas de tomar esta decisión, este miércoles la también cantante reapareció en el programa Hoy por una inesperada e impactante razón. Y es que resulta que en las redes sociales del programa matutino de Televisa compartieron una nota en donde muestran las extravagantes vacaciones que está teniendo la presentadora de 38 años de edad al lado de su novio o esposo Carlos Rivera. Como se recordará, se especula que los famosos viajaron a Europa para celebrar su boda de forma privada. Posteriormente, el ganador de la tercera generación, la Academia y Cintia, emprendieron un viaje que sería su luna de miel. Ya llevan varias semanas disfrutando de un espectacular recorrido entre el viejo continente. Pero actualmente se encuentran recorriendo el río Nilo en un crucero. Y es que en la cuenta de Twitter del programa Hoy mostraron una serie de imágenes que compartió Rodríguez hace varias horas, en las cuales presume que ella y Carlos están hospedados en un lujoso hotel de 5 estrellas. Está ubicado a las orillas del río Nilo. Y es que hasta el momento, ni la famosa ni Carlos han confirmado que ya sean marido y mujer, pero todos sus admiradores y fans cada vez descubren más pruebas de que sí se han casado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad? ¿Mentiras? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario, activar la campanita express noticias, tu canal.